Queridos hermanos, este es nuestro cuarto día de la consagración a San José. Si ustedes están haciendo la consagración día a día, este es el día 4 y es para el jueves 18. Pero bueno, como ya les he escrito por ahí, si apenas van empezando, empiecen con las primeras y vayan poniéndose al día poco a poquito. Pueden hacer de dos en dos o dos y una hasta que más o menos nos alcance. Bueno, en tiempo, ahora sí que ordinario, por así decirlo, de nuestra consagración, esta toca el día jueves 18 y es el día 4. ¿El tema cuál es? El tema es Casto, nuestro señor San José es Casto, guardián de la Virgen. La reflexión y la escritura y la oración dice así. San José fue el esposo de la Madre de Dios, pero también, debido a una maravillosa singularidad, el guardián de su virginidad. Así como en María se combinan de manera milagrosa dos situaciones en apariencia incompatibles, la maternidad y la virginidad. Lo mismo sucede con San José. Es esposo de María y también protector de la virginidad de su esposa. Pero fíjense bien, San José y María vivieron en lo que se llama un matrimonio josefino. Fueron verdaderamente marido y mujer, pero nunca tuvieron relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque ambos estaban consagrados a Dios y sacrificaron un bien natural, lo que viene siendo las relaciones sexuales, por un bien mayor, la salvación de las almas. Entonces, recordemos que la castidad es una virtud importante. Ser casto es ¿qué cosa? Es tener dominio propio y estar en control de las propias pasiones y la sexualidad, que es un instinto muy poderoso y pues es natural dentro de todas las personas. Sin embargo, recordemos que a través de San José aprendemos que la castidad preserva el corazón y el cuerpo humano para una auténtica entrega de sí mismo. Toda la gente, sin importar su vocación en la vida, está llamada a la castidad. Después de Jesús, San José es el mejor ejemplo de castidad masculina. En un mensaje que el mismo San José le dio a la hermana María Efren en marzo de 1958. Para los que no sepan, María Efren es una religiosa aquí en Estados Unidos que tuvo revelaciones privadas de parte de la Virgen y de San José. Entonces ella comunica, ella nos dice que San José le comentaba, le decía que Fíjense bien, San José se casó con una mujer hermosa y la trató con respeto, dignidad y referencia. Si los hombres de hoy en día fueran más como San José, protectores y defensores de la belleza, en lugar de consumidores y abusadores del misterio femenino, qué mundo tan diferente sería. Como que ya no veríamos muchos anuncios y comerciales en la tele de mujeres semidesnudas. Pero bueno, San José nos propone y nos enseña esto. Aunque a algunos hombres se le ha llamado a consagrarse en celibato, o sea, como los sacerdotes, a la mayoría se nos ha llamado al matrimonio. Ambas vocaciones son necesarias. Sin matrimonio pues no hay hijos y sin sacerdotes no hay sacramentos. Los hombres casados deben de ser castos en el matrimonio. Ojalá y en algún momento podamos platicar más acerca de la castidad en el matrimonio, que es una situación muy interesante. Es más fácil entenderla desde el punto de vista de los sacerdotes y obispos. Los sacerdotes y obispos deben ser castos en el sacerdocio. Dios quiere que todos los hombres ejemplifiquen la castidad y la entrega de sí mismo que tuvo San José. San José, en un mundo ciego por la impureza, ayúdame a resistir las tentaciones y tener dominio propio sobre mis pasiones. Ora por mí para vivir mi vocación de una manera casta y santa. A continuación rezamos la letanea de San José. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santa trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros san jose ruega por nosotros ilustre descendiente de david ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de dios ruega por nosotros casto guardián de la virgen ruega por nosotros padre adoptivo del hijo de dios ruega por nosotros ferviente defensor de cristo ruega por nosotros jefe de la sagrada familia ruega por nosotros jose justísimo ruega por nosotros jose castísimo ruega por nosotros jose prudentísimo ruega por nosotros jose valentísimo ruega por nosotros jose obedientísimo ruega por nosotros jose fidelísimo ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de trabajadores ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de vírgenes ruega por nosotros pilar de las familias ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrón de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos con tu gracia señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten misericordia cordia de nosotros lo hizo señor de su casa y príncipe de todas sus posesiones oremos o dios que en tu amorosa providencia elegiste a san jose para ser el esposo de tu santísima madre concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo y al que veneramos como nuestro protector en la tierra tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y el reto para el reto espiritual para este día y bueno pues para todo el resto de nuestras vidas los que pudiéramos recordarlo sería decidir hoy mismo de manera firme confrontar los patrones de pensamientos palabras y acciones impuras y reemplazarlos con la virtud de la castidad con la ayuda de san jose entonces pues el reto es confrontar los patrones de pensamiento y acciones impuros y tratar de ser más castos en la virtud de san jose hay que recordar que la castidad es también uno de los llamados frutos del espíritu santo queridos hermanos gracias por acompañarnos este ha sido el día 4 esperamos que al menos aquí en el norte de texas y en todo estados unidos ya las cosas empiecen a mejorar un poquito más y que tengan una muy buen día que dios nos bendiga